Música Ven, comencé la fiesta, ayer en la sabana, comencé la fiesta, ayer en la sabana Dure quince días, con la caravana, dure quince días, con la caravana, con la caravana, dure quince días Música Vamos a presentar a bailar aquí, negro Dame, el alcaide nuevo, de arroyo sabana, el alcaide nuevo, de arroyo sabana Usa su revolver, a media canana, usa su revolver, a media canana Y a media canana, usa su revolver Música 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 Oye negralita, si te da la gana, oye negralita, si te da la gana, ábrele la puerta a la caravana A la caravana, ábrele la puerta, a la caravana, a la caravana, ábrele la puerta Música 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 Música